Kawashima sigue innovando en el mercado llevando hasta ti las mejores herramientas para uso en el campo y la agricultura, realizando labores rudas, aportando energía, aligerando, facilitando y optimizando las tareas de forma sencilla y eficaz. La marca Kawashima presenta su soplador-aspirador modelo SKW26MA, aliado perfecto para trabajos especializados en pequeños y grandes espacios en el campo y la agricultura. Cuenta con un motor a dos tiempos de 26 centímetros cúbicos y tiene una capacidad para soplar y aspirar con una fuerza incomparable y única en su tipo. Incluye un encendido manual, interruptor de motor, filtro de aire, botón de purga y un tanque de combustible con capacidad de 0.5 litros donde se vacía la mezcla de gasolina y aceite en proporción 50 a 1. Recomendamos el uso de aceite Kawashima dos tiempos para un funcionamiento óptimo de tu equipo. Este equipo tiene un volumen de aire de 612 metros cúbicos por hora, ideal para la limpieza y el mantenimiento en tu campo. Su peso en seco es de tan solo 6 kilogramos e incluye empuñadura y gatillo acelerador cómodos, ideales para el trabajo continuo durante largas jornadas. Para hacer el cambio de soplador aspirador, primeramente se desmonta el tubo de soplado para sustituirlo por la bolsa recolectora. Posteriormente se abre la tapa del motor para montar el tubo de aspirado. Este soplador aspirador incluye en su caja kit de herramientas, tubo soplador, tubo aspirador, tubo y bolsa de recolección con capacidad de 45 litros, bote mezclador y arnés. Recomendamos realizar el mantenimiento continuo de tu soplador aspirador, comprobando el estado de filtro de aire del motor, limpiando con espuma y detergentes domésticos cada 50 horas de uso, o en su defecto, reemplazarlo por uno nuevo en caso de desgaste. Tenga la precaución de nunca hacer funcionar este equipo sin que se haya instalado previamente este filtro. Kawashima sigue innovando con herramientas tecnológicas, potentes, confiables y seguras para transformar el trabajo en tareas sencillas, para la industria agrícola, forestal, construcción y jardinería. Cada uno de nuestros productos se encuentra estrictamente construido con materiales de la mejor calidad y bajo los estándares más estrictos de calidad internacional. Este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación con más de 500 centros de servicio autorizados.